Ok, estoy grabando, estoy de vuelta. Saludos mi gente, hoy les traigo un truco de magia grandioso que va a cambiar la vida a muchos de ustedes. Pero, tengo que antes darle las gracias al distribuidor de tenis, New Balance Tenky Shoes. El propósito de hacer este video es que, yo por más que trate de cuidar mis tenis, siempre se me manchan. Ya sea porque me las pisan, ya sea porque hay malas pisos, ya sea porque mis perros vienen corriendo del patio y me brincan encima. Y además de suciarme la ropa, me sucian las tenis. Hoy les traigo estos productos, los cuales no son patrocinados, pero se encargarán de ponerte las tenis nuevas de paquete, de nuevo. Instant Cleaner. Limpiamos con Instant Cleaner. Estas tenis, aún no lo he visto, New Flopper, Enchant, Macy, en ninguno de los lugares donde venden New Balance. Hasta ahora, soy la segunda persona que he visto con estas tenis, y ya tiene una mancha. So, vamos a ver si salgo. The way, me han consagrado en muchos lugares donde se venden tenis. Este cepillo no funciona, te dañan la tenis, o te rompen la tela, o te hacen otra cosa que no se han limpiado. So, en otros lugares, dependiendo de donde venden esto, que es para limpiarse la uña. Lo cual, supuestamente, hasta el momento es bastante útil. Y hoy, lo vamos a comprobarlo. Y hoy, lo vamos a comprobarlo. Ahora sí, este es el momento más esperado entre todo esto. Y es el truco de magia. Este truco de magia solamente va a aparecer así. Y así. So, nada, es vacilando en realidad no es eso. El truco de magia está aquí dentro. Ladies and gentlemen. El Crab Protect. Ok, siempre he visto esto por en las redes sociales, por video. Y hoy llego a mis manos. Hoy lo voy a probar. Vamos a comprobar esto. Siempre quise verlo con mis propios ojos. Y hoy, es el día. El Crab Protect. Hay que limpiar las tenis antes de utilizarlo. Hay que maquiarla. Antes de echárselo a las tenis. Tiene que tener una distancia de 8 pulgadas. Más o menos. Y nada. Se repiten los pasos dos veces. Una vez le eches el líquido, esperas 10 minutos. Lo dejas afuera tomando sol. Una vez termina los 10 minutos, vuelves a echar el producto alrededor de las tenis. Una vez ya haya repetido ese segundo paso, vuelves a echar 10 minutos afuera tomando sol para que se seque. Y una vez, lo pondrás en prueba. Vamos a verlo. Ok, chicos. Vamos a comenzar esto. Ese bulto le sigue después de estas tenis. De estas hermosuras de tenis. Alejate, Alí. Corre. Corre por tu vida. Te quedará sin ociano. Corre. Ok, mi gente. Un consejo. Si no quieren morir el asfixiado, pasen esto fuera de su casa. No en su puerto. No en su puerto. La primera prueba va a ser con agua. Porque tengo miedo de que la haya hecho mal. Y me mancha las tenis. Yo. Estas tenis fueron las ganadoras de una promo. So. Ten pendiente también a mis redes sociales en Instagram. Yo soy Demo. En fin. Como muchos de mi familia conocen, yo tengo una edición bastante grande con el BBQ. Y una vez dije. Yo. Si le echo BBQ al arroz, lléguenme a rehabitación. Pero nunca menciona las tenis. So. Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? No me digas que la dañé. Oh my god. Ok. Me parece que el BBQ va a ser un poco extenso. Pues se quedó aquí guindando y no bajó. Pero no lo veo manchado hasta el momento. Pero que sí vi que sucedió. Es que cuando le eché agua a abundancia. Se moja todo. No estoy seguro si esto es solamente para una simple llovizna o por si pisas algún charco. Pues ya va. Si piensas algún charco. Se moja. No se me olvidó decirle que se suscriban y le den a la campanita que es bastante importante. Yo ahora me voy a tratar de entretener limpiando todas mis otras tenis New Balance. So. Adiós corillo. Luego ya estas son las próximas que estaré lavando. Son las primeras que me dieron. Mira miren que chulada. Mira que chulada. Son super 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 difícil de conseguir. Mucha gente las quiere. Mucha gente las necesita. Y yo las tengo en mis manos. Y como una mancha. So. Vamos a la verdad. Gracias a mi gente. Dejen su like. Gracias a mi gente.